Partes 23 horas Bueno, bueno, bueno Te doy un adelanto Estás hermosísima como siempre No me va a temblar el pulso para firmar el cheque para que se vaya este doctor, este doctorcito y el trolo ese de Gaita No te vayas, Charlie ¿Por qué no te tomas una licencia? No pudiste manejar el hospital ¿Te acordás deuda anoche? Yo a esta chica la conocí ¿Estás seguro que la conociste? Es mi mamá Argentina, tierra de amor y venganza Doctor, preste la atención Acá cayó paciente, no se va de malación Partes 23 horas por el 13